Muchas gracias, un placer siempre acompañarles. Deseamos con información que es de mucho interés y que debemos de manejar. Creo que es importante y decirlo, que ese es nuestro cometido como medio de comunicación, ¿verdad? Brindarles información para que usted pueda tomar las mejores decisiones. Y eso lo decíamos en la entrevista pasada. Hoy vamos a hablar del pie diabético y tenemos a la doctora Marina González de la clínica Pie Saludable, de la que vamos a conocer detalles más adelante. Primero, conocer, aunque todo el mundo sabe de manera general a qué nos referimos cuando hablamos del pie diabético, que sea la doctora, que nos dé una descripción, por favor, a qué nos referimos. Doctora, un placer tenerla por acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. El pie diabético es un problema que se da en los tejidos del pie en pacientes diabéticos. Normalmente ocurre principalmente por una herida, que esto, asociado a problemas de sensibilidad, o mejor conocido como neuropatía diabética, que es una complicación tardía de la diabetes. Entonces, el paciente percibe muy tarde lo que es la herida, que ya probablemente haya evolucionado a una úlcera, asociado a problemas de circulación. Esto conlleva a una mala cicatrización de esta úlcera, a que se infecte y que esto evolucione a un pie diabético. Normalmente, el paciente, por la pérdida de la sensibilidad, se da cuenta meses tarde de esta alteración. Entonces, asociado a un problema de circulación, asociado a traumatismo, asociado a un mal recorte de las uñas, el ingesta, digamos, o de realizar hábitos, por ejemplo, el fumado, eso va a tener repercusiones en la cicatrización y con ello, pues, llegar a lo fatal, que es la gangrena. Ok, ¿cuáles son las señales? Porque yo creo que es importante, ¿verdad? Yo creo que todo mundo se revisa sus pies y debe decir, bueno, algo no anda bien, no anda bien conmigo. O sea, ¿hay algunas señales que me indican que voy a tener problema o que el problema que estoy teniendo puede repercutir, inclusive llegar hasta la amputación? Normalmente ya se conoce que un 20% de los pacientes diabéticos van a tener en algún momento el pie diabético. 20% de su incidencia. Entonces, prácticamente todo paciente está en riesgo, todo paciente diabético. ¿Cuáles son esas señales que como paciente se puede identificar? Por ejemplo, la resequedad marcada de lo que es la piel que conlleva a grietas, problemas de micosis en la piel, que el hongo en la planta del pie, en los ganchitos de los dedos. Eso tiene que ver, le interrumpo, doctora, también por la limitada circulación que se tiene. Así es, por el problema de insuficiencia venosa, entonces los nutrientes que normalmente van en el flujo sanguíneo, a través de los vasos sanguíneos, entonces se ve limitado, entonces no llega suficiente oxígeno a los tejidos y por eso la piel es más reseca, por eso se agrieta, por eso también aparecen problemas de micosis, porque esa hiperkeratosis, que es la resequedad, conlleva que aparezca este hongo. El hongo, recordemos que hace como unas vesículas, que son como ampollitas, se revientan y eso, además de que tiene fluido, ellas quedan expuestas y es una úlcera para el pie. De acuerdo. Ahora, todas estas cosas pueden prevenirse, ¿verdad? Claro que sí. Si hablamos que ese 20% puede tener algún nivel de insuficiencia, que las personas pueden resultar con afectaciones, se pueden prevenir. Así es. ¿Qué cosas podemos hacer? Por ejemplo, se sabe que está muy relacionado a lo que es la deformidad del pie, o sea, ya un paciente con un problema de neuropatía tiene una deformidad que se conoce como juanetes, es halus valgu, los deditos en martillo, también está un problema en lo que es la, se cambia la estructura de la planta, entonces, ¿qué se recomienda? Que el paciente se trate de cubrir estas áreas, existen un sinnúmero de protectores. Tenemos una úlcera, ¿verdad? Es una úlcera, esa es una úlcera, ya ese es un grado 3, porque existen 5 grados de pie diabético según la escala de Wagner, que es la escala que se maneja médicamente, donde el grado 0 es cuando es un paciente que está en riesgo, un pie diabético que está en riesgo por un sinnúmero de malformaciones. Cuando es el grado 1, esto se da por que ya hay una herida o una úlcera superficial y solo involucra lo que es todos los extractos de la piel, desde la epidermis hasta la hipodermis. También está lo que es el grado 2, que es cuando ya una úlcera más profunda y afecta a los tejidos sucutáneos, por ejemplo, el tejido graso. El grado 3 es cuando ya esto afecta meramente hasta el hueso, que lo conocemos como osteomielitis. Y el grado 4 es cuando se da una necrosis localizada solamente, digamos, en un dedito, en la parte del antepie o en la parte del talón. Y el grado 5, que ya es una alteración generalizada del pie, pues que realmente en este caso, pues siempre, lamentablemente, se tiene que hacer la amputación. Es irreversible, me imagino, doctora. Es irreversible, a partir del grado 4 ya. Doctora, fíjese, yo no sé, conozco de un paciente, por ejemplo, que tenía serios problemas con uno de sus dedos que nosotros pensábamos, como familia, que lo iba a perder, pero lo logró recuperar. No sé si estaba todavía en ese grado 3 o estaba en el 4, al que usted se refiere, que es irreversible. ¿Ocurren algunas excepciones en estas situaciones? Cuando ya se ve que hay una afectación, por eso se vale, ¿verdad?, de la realización de exámenes de laboratorio, o también de exámenes imaginológicos, por ejemplo, radiografía, el ultrasonido, porque esto nos va a dar más o menos una idea de qué tan afectado esté. Entonces, probablemente, en el caso de este paciente, la afectación era notoria. Había una necrosis, un cambio de coloración en el dedo, pero tal vez la afectación no era hasta el hueso, o tal vez estaba bastante localizada y con un diagnóstico oportuno a tiempo y con el tratamiento exacto y adecuado para el paciente, por eso es que el paciente se recupera, porque se hizo algo a tiempo. Normalmente esto no sucede con todos los pacientes. La mayoría de los pacientes, le puedo decir que hasta un 90% con el pie diabético, tiene que llegar o muy tarde a lo que es la consulta médica, porque normalmente no se revisan los pies o se bañan. No tenemos la costumbre de bañarnos dos veces al día, entonces solo nos lavamos una vez los pies y no se revisan. Se le recomienda que el paciente, él mismo con un espejito, se revise lo que es el área de plantar, los ganchitos, los espacios interdigitales, para valorarse a tiempo estos problemas. O si tiene un familiar, que ese familiar se encargue de revisarle lo que son los deditos, la planta de los pies. Todas estas cosas son prevenibles si hacemos ese chequeo cotidiano, pues no ir al médico, como usted dice, cuando ya a lo mejor es irreversible. Y lo único que pueda quedar es la amputación. ¿Qué factores de riesgo? Creo que ya lo comentamos, pero sería bueno enfatizarlos, pueden, para que nuestros amigos televidentes también lo tengan presente. El fumar, hay pacientes diabéticos que todavía tienen el hábito de fumar. También el problema de la neuropatía, que es la pérdida de la sensibilidad, el traumatismo, el mal recorte de las uñas, que se recortan las uñas en la forma esquineada o redondeada, eso es incorrecto, tiene que ser de forma recta, o, en su defecto, visitar clínicas del pie para que se haga este pedicure clínico por lo menos una vez al mes. También se recomienda el uso de protectores o separadores para problemas de deformidad, por ejemplo, los guanetes, los dedos en martillo, porque los dedos en martillo por la misma diabetes como que se van apiñando unos con otros, entonces se usan estos separadores. Ahí tenemos una imagen de lo que estaba, este es un separador. Este es un separador de dedos donde ya los deditos quedan, valga la redundancia, separados uno del otro y no están apiñados, y esto evita a que se haga roce y se hagan este tipo de úlceras en los nudillos de los dedos, que normalmente aparecen también, que es como el lugar número uno donde aparecen este tipo de lesiones. También están las plantillas o la órtesis plantar. Este es para el guanete, me imagino. Este es para el guanete, y también ayuda a separar los dos deditos, el segundo y el tercer dedo. Ok. Y también están las plantillas o la órtesis plantar, que las fabricamos en la clínica, tomamos la muestra, se hace a base de yeso, una muestra exacta con todas las características que el paciente tiene, se toma en la clínica, se lleva esto a un taller, donde se toma el negativo para poder fabricar esta órtesis, que son de un material bastante propicio para que el pie se mantenga con una adecuada circulación, que haya una mejor distribución del peso, porque como ves, andamos un calzado inadecuado y no tenemos esta órtesis, entonces hacemos una mayor presión, por ejemplo, en el antepie y se forman los callos, y después del callo, se cae este callo y queda la úlcera. Entonces, nosotros hacemos este tipo de plantillas para evitar que el paciente llegue hasta esto tan extremo, ¿verdad?, que es la amputación. Esta plantilla, le digo yo, ¿puede proteger todo el pie o solo la parte de abajo, que es donde muchas veces aparecen las úlceras? Lo que nosotros hacemos es tomar toda la parte plantar con el molde, pero normalmente, según las características del paciente, a veces hay unos deditos que ya están amputados, por ejemplo, el quinto y el cuarto dedito. Entonces, las plantillas se toman en base a este defecto y también protegen lo que es la parte, digamoslo así, lateral o media de los deditos para evitar de que se haga un roce. Pero si ya existe un problema de dedo en martillo, en garra o en jaluzvalgo, que es el juanete, lo mejor es usar también un protector o un separador para evitar esto. Doctora, ¿dónde están ubicadas ustedes, por favor? Dirección, Nica. Estamos ubicados, costado norte del Hotel Seminol, dos cuadras hacia abajo o al oeste. Ahí atienden cualquier consulta, me imagino, referidas al pie diabético, ¿no? Así es, atendemos previa cita al número 8699-2795 y aquí pues realizamos lo que es la valoración completa de lo que es el paciente, ver, valorar, o sea, en el mismo pedicure podemos valorar este tipo de problemas, darle mejor tratamiento porque el tratamiento es bastante extenso, varía de cada grado en que llegue el paciente y podemos llevar un paciente que no pareciera que tuviera solución, sí se puede solucionar siempre y cuando se lleve a tiempo el paciente. Y otra cosa, doctora, que creo que es pertinente también, el tema preventivo, pues no ir al médico hasta que ya tenemos un problema, si lo podemos evitar con todas estas propuestas a las que usted se ha referido. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Vamos a hacernos una pausa y ya regresamos con ustedes. Gracias.